Este B71671 es un Suzuki CX4 modelo 2013 color verde Esta unidad presenta daños por inundación Parte delantera no presenta daños ni en fascia ni en cofre Sin daños en parte delantera Cruzado lateral izquierdo No presenta daño en puertas Sin daños en costado izquierdo Firmes de aluminio con media vida en llantas No presenta daño en costado izquierdo Parte trasera sin daños No presenta daños en parte trasera En costado izquierdo derecho No presenta daños tampoco en costado derecho Buenas condiciones Viros eléctricos sin daño en volante en un tablero Transmisión estándar Este original de agencia Este ya se entera Presenta piso húmedo Cintos traseros Completos Completos Fuerte trasera Fuerte trasera Estamos en cárter Tapa de cárter Tapa de cárter Mienta de refacción Si se encuentra toda el agua dentro de la unidad Gato ya de rueda Motor Cuenta con su batería Computadora No cuenta con aceite Ya que desmontaron tapa de cárter Y sería todo Y sería todo